Música ¿Qué onda amigos de Youtube? Otra vez más se cae en el mundo de los videojuegos Y bueno aquí estamos en un nuevo video de Road to Mario Kart 8 Y bueno aquí ya nos toca jugar al Mario Kart Super Circuit Grandioso título de portátil Y hay que decir que creo que fue Sí, fue el primer título de Mario Kart en portátil Obviamente pueden deducir por el título Que es parecido al primer Mario Kart El de Nintendo, el de Super Nintendo Por el nombre Super Circuit, Mario Kart Super Circuit Es similar Y además yo digo que está muy bueno para ser el primero de consola portátil Así que bueno vamos a jugar una carrera Como en todos estos videos de Road to Mario Kart 8 Con todas obviamente Mi personaje favorito Y pues me gustaría jugar Esta es una opción para jugar esta copa Porque estas de acá no me atraen mucho la verdad No, no me atraen mucho Y... No, no, no me atraen mucho Me gustaría jugar la especial Pero es que no lo tengo desbloqueado Porque obviamente Esto es más... Bueno, no es mi... Esto no estoy grabando obviamente desde una Game Boy Es un emulador Así que descargo el juego Y pues lo abierto Y ahora estoy grabando Así que bueno voy a... Me olvido colocar un... Cronómetro para ver cuánto dura este video Así que vamos A lo que dure el video Vamos a ver Bien, bien Vamos dominando el control Bien, bien Se nos está dando bastante bien Eh... Uf, sí, sí, sí Está bastante bien Estoy derrapando mucho mejor que en el anterior video de... ¡Ah! De Mario Kart Era... Era 64 o si no me equivoco No, no me gusta el derrape de ese juego La verdad que no me gusta nada ¡Ew! Vamos Derrapa Bien Botamos uno acá Otra vez Y al tercer puesto Vamos No, no le llegó Vámonos Vámonos Ahí Perfecto No, no, no Pensé que había caído en el charco Esta copa ¿Qué tiene de especial? Pues hay una pista que me gusta Bueno, todas las pistas de esta copa me encantan Pero hay una en especial Que es muy parecida a una que hay en el Mario Kart De... Mario Kart 8 Ya lo verán Es muy parecida Solo que Mario Kart 8 pues es una pista nueva ¡Ew! Que me salgo de la pista Vámonos Luigi Final Lab Y bueno Como había dicho al comienzo Es una temática muy parecida Este juego al primer Mario Kart que salió O sea, el de Super Nintendo Super Mario Kart Porque aquí no tienes tus carritos Pero sí tienes como vidas Que no aparecen O sea, no viadas Y si no quedas entre los primeros cuatro Pues... Pierdes la copa Y tienes que repetir Y es así Es la temática del De Super Mario Kart Que bueno Que buena Que buena En el último segundo El último segundo Primer lugar Bien Así se hace ¿Ven? ¿Ven? La diferencia de tiempos Es nada Es nada Bueno Vamos A dar esto Esta Sky Garden Esta pista es Hay una similar que es en el cielo igual En el Mario Kart 8 Ya hablaré de eso cuando juegue Mario Kart 8 Y esa pista Pero esta es la pista que más me gusta Me gusta más que la senda arcoiris de este título Cabe decir que este título Si lo he jugado Después de jugar el de Ay que no he derrapado Este título lo he jugado después de jugar el de DS Porque ya saben El DS tenía retrocompatibilidad con Game Boy Advance y yo nunca Tuve una Game Boy Advance así que me compré este Mario Kart Y me gustó mucho Este Mario Kart me gusta mucho más Que el Mario Kart que hay en DS Me gusta mucho más Eso ya lo aclaro desde ahora Me gusta mucho más La sensación de velocidad sobre todo Es mucha Al lado del Mario Kart de DS Ya hablaré de eso cuando Cuando juegue el de DS Uff casi De DS no Es como que el Mario Kart Que menos me gusta Tiene su toque Si pero es el que menos me gusta Uff 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 Aquí No Y sobre todo la banda sonora No sé si ahora si estarán escuchando La banda sonora de las pistas Y el sonido Porque he notado que en anteriores episodios En especial el anterior de Mario Kart 64 No se escuchaba nada Así que lo siento Pero la banda sonora De estos Mario Kart Son muy buenas En especial la del 8 Mario Kart 8 Va a ser épica Uff Voy a perder Estoy dando cuenta Que voy a perder No mames No quiero perder Bien Por lo menos Tercer lugar ¿No? Yo estoy de cuarto Wow Creo que fue porque me he caído Sí No No encontré eso No Bueno Lo bueno es que no hay que repetir la pista Vamos Ya 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 nos bajaron a segundo lugar Luigi está encima de nosotros Así que pasamos al Siguiente Chep chep Y no leí lo demás Vamos Y salimos con todo Por acá La verdad que es muy diferente Jugar esto en la consola De Donde salió el título Que jugarlo en un PC En un emulador Es muy No 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 El teclado no sirve para jugar emulador La verdad Que no Vamos Tres Por dos Por aquí Por acá Oh me he quitado Estoy de la pinche Ah ¿Cómo puedes ver estrellita? Estaba en el primer lugar Eso Tome No 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 tengo moneda Tranquilo Tranquilo Ay no Tranquilo Vamos a pasar este juego bien No Como en Mario Que hace 64 Así que, bueno, cuarto lugar, pasamos al segundo, uff, uff, me choco con esto, me dan golpecitos por ahí, chao Mario, Yoshi, 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 por lo menos aquí queda el segundo, no, no, creo que me salió de la pista, muy bien, muy bien, que bonito ha quedado, que bonito, yes, en primer lugar, en esta pista, que no sé como se llama, y creo que aparece en el Mario Kart Wii, en las copas retro, bien, vamos en primer lugar, ahora sí, vamos al primer lugar, de nuevo, uff, vamos por la última carrera, eh, bueno, sí, en fin, en fin, no sé cuánto tiempo he ido, vamos, así que, no, 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 me olvidé colocar el cronómetro, a ver, a ver, a ver, mmm, creí que esta pista era la de queso, no sé si, o alguien que haya jugado este título, recuerde la pista de queso, y yo se pasea de una de queso, toma, vamos, bien, vamos, ahí, y, uff, casi, casi, ahí, uff, casi me da, amistad esa, casi me da, ah, vamos, 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 por acá, por acá, no, y, yes, ya, por acá, oh, no, 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 mami no, 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 mami no, 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 mami no, 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 dios, todos me quitan monedas que voy más a esto, Ahora sí Ay, no, 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 no Por lo menos no he perdido mi estrella La desperdiciada No, no, creo que no voy a llegar Ni en los primeros test O esto Toma, don't kill ¿Por qué eres tan lento justo ahora? No, no llego No llego Ay, me pasa Mario No, no paso No paso Toma Mario No puedes pasar Muérete Ay, qué manco Qué manco Qué manco Hasta yo digo Me pasó de manco este episodio Uff, Luigi Me ha pasado por mucho 5 puntos Bueno, aquí Vamos a ver el típico pez Que entrega siempre la copa Un show que queda con más animaciones a lo pro Y ahí todos Y ahí está el típico pez que aparece en todos estos Mario Kart retro Vamos a ver Vamos a ver Rango E Tomen eso Tomen eso Rango E Creo que es el peor rango que hay Segundo lugar Y todavía Todavía está feliz Guardados Bueno, bueno, bueno Bien Así que bueno Espero que les haya gustado este video de Mario Kart En la serie Road to Mario Kart 8 Espero que les haya gustado el video Ya saben, suscríbanse Y comenten Recomiéndonos Ya nos falta poco Creo que ya vamos a la mitad Sí, ya estamos cerca de llegar al 8 Que sería el Mario Kart 8 Así que bueno Yo me despido ¡Suscríbete!